Un poquitico algo de UFC, porque había leído por ahí, Ebro, y queríamos reaccionar a eso. Mañana tenemos algo de Benavides, estamos esperando también al amigo Bernardo Pilati. Ha dicho Brandon Moreno, Ebro, tiene miedo, básicamente. Él no cree que Figueiredo va a pelear en peso mosca otra vez. Y acaba de decir que está como pesando como 170 libras. El peso de ellos es la 125. Creo que lo hablamos la semana pasada cuando estuvo aquí Erika Alexander en julio, cuando estuvimos allá en la International Five Week, que fuimos a cubrir la cartelera y el evento. Lo vimos de cerca y el hombre de verdad que se ve grande para 125. ¿Cómo puede afectar esto la división y qué puede pasar? Y si tiene, no tiene razón. Yo todavía no tiraría la toalla en la cuarta pelea de Ebro y Figueiredo. Esa pelea se quiere para diciembre. Yo estimo que no va a ser en diciembre porque yo estimo que si finalmente ellos en diciembre, que sabemos que es la pelea de Prochaska contra Teixeira, le suman y están haciendo los esfuerzos, le suman la pelea de Stephen Mioshi y Jon Jones, pues como que yo no veo espacio. No veo espacio para la pelea de... O sea, tiraría en la casa por la ventana. Creo que esa pelea la van a guardar para enero. Y tal vez por ahí Figueiredo tiene tiempo de entrar en peso. Lo que pasa es que nunca antes habíamos visto a Figueiredo tan pasado como ahora. Siempre a Figueiredo le costó mucho hacer 125 libras. Le costó mucho, mucho. Y desde hace rato, desde hace rato, se viene diciendo que la subida de Figueiredo de división es inminente. Pero él se ha ido quedando y se ha ido quedando y ha hecho el peso a duras penas. Yo recuerdo que para la primera pelea pasó mucho, para la segunda pelea sufrió enormemente. Y eso en parte explica su bajón ante Moreno. Para la tercera pelea hizo un recorte mucho más inteligente con Sejudo. Y ya vimos la diferencia en desembovimiento encima del octavo. Pero es verdad que vino demasiado, demasiado, demasiado pasado de peso Figueiredo. Y yo creo que humanamente es muy, muy complicado que él se quede aquí. Vamos a suponer que él da la cuarta pelea contra Brandon Moreno. Yo no creo que él esté mucho más en esta división, ni con Moreno, ni sin Moreno. Yo creo que Figueiredo va a subir. Y cuando suba Figueiredo, eso yo creo que eso es algo que está, eso va a pasar irremediablemente. Esta división en la cual acaba de ganar Chito Vera va a tomar un voltaje enorme. Porque tú te imaginas que va a subir Figueiredo y va a regresar Henry Sejudo. Porque también es un hecho, y ojo con esto, porque Sejudo está hablando de diciembre. Y si no es pelea a título mundial, sí puede ser que la sumen a la cartelera de diciembre. ¿Contra quién? No tengo idea, no puedo mentirla ahora. Porque fíjate que hemos hablado que todos los grandes peleadores del momento ya tienen sus peleas casadas. Lo vimos con Chito hace poco con Dominic Cruz. Ahora viene la pelea de Peter Young contra Chango Mali. Viene la pelea de Sterling contra Dillashow. Figueiredo viene la pelea de San Jengen contra Son Yadón. En fin, todo el mundo está. Pero de aquí a diciembre pueden pasar muchas cosas. Estamos en agosto. Hay que ver qué va a pasar con todos estos peleadores ahora en este tiempito para después pensar en qué es lo que puede pasar con Sejudo en agosto, en diciembre. Pero a mí me queda claro, a mí me queda claro que en algún momento Figueiredo tiene que ser honesto consigo mismo. Y en algún momento de octubre, no noviembre, en octubre él tiene que decir, ¿sabes qué, señores? Yo no puedo hacer, no puedo hacer el peso. 125, ahora Ebro, yo te lo muevo de un lado. Es cierto que si se va a Figueiredo la 135, es más, tiene, debería, puede tener posibilidades de ir por el título porque Derecho tiene de venir de ser campeón, es el actual campeón en 125. Pero, pero espérate, yo te lo muevo ahora de vuelta a 125. Suponiendo que se mueva, ¿quiénes se quedan en 125? Se debilita mucho esa división. ¿Me da la impresión o son ideas mías? No, no, a ver, se debilita por supuesto que se debilita. Pero yo creo que entonces la pelea a hacer sería entre Moreno y Alexandre Pantoja. Alexandre Pantoja que tuvo una tremendísima, tremendísima victoria sobre Alex Pérez y que ya tiene en el pasado victorias sobre Moreno y victorias sobre Figueiredo. Yo creo que esa es la pelea a hacer. Por ahí hay un muchacho, acuérdense de este nombre, acuérdense de este nombre, Mohamed Mokaev. Mohamed Mokaev ya tiene dos victorias en la UFC, viene subiendo, va a pelear en noviembre en Nueva York y este muchacho, yo te digo, en año, año y medio, este muchacho va a estar peleando por títulos del mundo. Pero sí, sin duda, lo que pasa es que hay un periodo, hay un periodo para todo en la vida y el tema con Figueiredo es que ya no da más, así humanamente ya no da más el peso Figueiredo. Lo puede hacer, fíjate, no es que sea imposible, pero al costo de qué, al costo de qué, porque si él le hace el peso y le cuesta mucho trabajo, ya está planteando las bases de la derrota porque no va a tener el cardio. Y no es lo mismo llegar, antes de hablarte de Urban Brewery, si esta cerveza artesanal que la puede hacer la gente en su casa, está el teléfono que tienen en pantalla, llamen al 866-414-2739, llamar es gratis, llamar es gratis, no cuesta nada, llamen y hagan su propia cerveza. Lo que iba a decir Ebro, no es lo mismo llegar a una nueva división siendo el campeón porque te moviste, que mantenerte en la división, perder y después tener que moverte de toda forma a la división superior porque ya no puedes hacer las 125 libras. Él tiene que tener eso claro, pero creo que perdemos una cuarta pelea espectacular, perdemos una rivalidad muy buena y se acaba. Es decir, ese es el dolor que puede dar ahora. Mira, la diferencia es muy grande. Cuando tú vas de campeón, cuando tú vas sin faja, es muy grande. Un ejemplo de eso, mira todo el tiempo que le ha tomado John Jones. John Jones deja el título vacante y al dejar el título vacante, perdió la palanca para negociar. Sejudo deja el título vacante, se va y no solamente se va, se busca también la ira de Nahuay. A mí me llama, a mí me va a sorprender mucho si ese judo le da un chance directo. Yo no creo que eso va a pasar. Debiera, por la historia, por todo. En 135, en 135. En 135, pero yo no creo, yo no creo. Ahora, para que eso pase, Eduardo, para que eso pase, tendría que Figueiredo mantenerse en la división, ganarle la cuarta a Moreno y entonces sí, como campeón vigente de 125, es decir, yo voy a 135 a enfrentar el que esté en ese momento de campeón. Yo sí creo, yo sí creo que Figueiredo tiene futuro en 135. Es muy bueno Figueiredo. O sea, cuando yo digo es muy bueno Figueiredo, también es un mérito para Brandon Moreno. Es un mérito para lo que ha crecido Brandon Moreno, porque hay que ver lo que era Figueiredo antes de Moreno. Figueiredo jugaba con esa división antes de Moreno. Y yo siento que haciendo el trabajo bien inteligente, bien hecho, él puede, no digo que va a ser campeón, pero creo que puede moverse bien en las 135 libras. Pero que esta división se pone, ahí sí le gana la competencia al peso ligero. Si llega. ¿Tú crees que lo liquida? No, 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 no. Fíjate todos los tremendos peleadores que hay en esta división. Sterling, Dillashow, Piotr Jan, Aldo Somo Miley, Aldo. Siempre se me olvida Aldo. Sanjay. Sanjay. Sanjay en Balisvili. Siempre se me olvida Aldo y debería Aldo darme una patada en la cabeza. Por si siempre siempre se me olvida. Yo te digo una cosa. Si Aldo le gana a Balisvili, Aldo va a ser el tipo que va a pelear en Río de Janeiro, sin duda alguna. Sin duda alguna va a pelear por el mundo contra el ganador de Sterling y T.J. Dillashow. Pero tú te imaginas que en un año y en un año pasa de todo. En un año llega Dillashow, llega Figueredo y regresa a Segudo. Esa división es la, pero por largo rato, la más fuerte, la más profunda y la más interesante que hay en la oficina. Se pondría, se pondría sabrosa, no se pondría espectacular. Al final puede que no sea mala noticia. Al final puede que sí, pero creo que lo disfrutamos mucho si es lo que ocurre. Mira, mira, si él se va y no da más. Sabes que sí, ya, pero vimos tres, ya vimos tres. Tampoco es que nos vamos a morir. Pero no se definió, no, no, tampoco te conformes. Yo te entiendo, yo te entiendo, yo te entiendo, pero vimos tres. Y al final todo el cuerpo de Figueredo es el que va a decir la última palabra. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ebro, hoy hay que decirlo, hoy nos hemos pedido casi que le den like. Primero darle las gracias a toda esa gente que ha estado ahí durante todo el programa. A Paco Bancarse. Ha sido una charla espectacular, Ebro. Hay que tenerlo con frecuencia. El próximo puede ser Mauricio. Otra vez que siempre también está disponible. Se nos conecta desde la Ciudad de México. Ahí te puse a Rufo porque ayer estuvimos en Rufo. Fue un éxito total haber estado en Rufo. Recordar a la gente que en el Real Café tenemos sin duda alguna todos los partidos de Real Madrid. Este sábado a las 4 es un partido medio complicado contra el Celta de Vigo. Aquí está mi gorrita del Madrid. Pasen por aquí. No se puede olvidar recordar también que nosotros nos aseguramos con DC Insurance. Ustedes quieren llamar gratis y conseguir grandes descuentos. Llamen al 305-403-6120. Repito, ahí está el teléfono. 305-403-6120. Llamen que llamar no cuesta nada. Y Ebro, para que hagas tu cerveza artesanal. Con nuestra gente de Urban Brewers. Ahí está el teléfono. 866-414-2739. Están en Miami. Pero ustedes pueden sencillamente llamar. Que también es gratis. Preguntar cuánto le cuesta. Ellos le explican la página de internet. Y pueden disfrutar de su casa. Se acabaron los DIYs con Urban Brewers. Se acabaron los DIYs en Estados Unidos. Después lo digan que no se lo dijimos, Ebro. Exactamente, Eduardo. Cerveza en tu casa. Echa por ti. ¿Qué mejor que es? Un par de mensajitos, Ebro. Si no te lo dejas. A ver, por aquí. Dice por aquí Milton que Pantoja le ganó a Moreno dos veces. Dice Therian Way. Chito puede romper el hocico a cualquiera de las 135. Sin embargo, no puede seguir con esa pasividad. Estar cazando rivales válidos. Lo hablamos ayer. Pueden ver el video. Dice Josué. Ebrito. Pero eso en qué afecta a la Santa Paliza que le va a dar Oliveira. Oye, ¿cómo que la puerca rusa? No, no diga eso. Chico, chico, chico. Dice.